¡Ven! ¡Y vamos a bailar! De verdad, cuando mueves las cadenas A tu lado quiero estar Cuando quiero vacilar, tomo party de bailar Cuando quiero olvidar, tomo para carretear Cuando quiero vacilar, tomo party de bailar Cuando quiero olvidar, tomo para carretear De pico a tapirco, con sabor para ti ¡Somos! ¡Promesa! ¡Salta el sapo! ¡Salta el sapo! La cumbia del sapito la vamos a gozar Yo un sapito y otro sapito, yo un sapito y otro nomás Yo un sapito y otro sapito y otro nomás Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Brícale pa' arriba, brícale pa' allá Brícale pa' arriba, brícale pa' acá Paso pa' adelante y otro para atrás 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 Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte conmigo Por eso te necesito, quiero estar junto a ti No quiero ya perder tu amor, quisiera escuchar tu voz Besarte y abrazarte, amarte y respetarte amor No quiero ya perder tu amor, quisiera escuchar tu voz Besarte y abrazarte, amarte y respetarte mi amor No quiero olvidar, las penas acabar, estando junto a ti sería muy feliz Me quiero olvidar, las penas acabar, estando junto a ti sería muy feliz Muy feliz Y para quien lo bailes, siempre Somos Promesas Para ti Subiendo está por una mujer, que lo engañó con otro querer Con el licor la quiere olvidar, que sin querer se está por matar Me viendo está en aquel lugar, que ya no quiere ni trabajar Con el licor la quiere olvidar, que sin querer se está por matar Cantinero Cantinero, se da otra culpa, cantinero la quiero olvidar Cantinero, se da otra culpa, cantinero la quiero olvidar Cantinero, ayúdame a olvidar a esa mujer Cantinero, sea como sea Muévete más, muévete más Así Así Tú pensarás que mi ausencia no la sentirás Dirás a los amigos, que no vivo en ti Más en tus coches largas, tú me soñarás Dirás por qué, dirás por qué Quisieras olvidarme, pero no podrás Dirás que la distancia será lo mejor Mirando mi retrato, te preguntarás ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Justo es, para bailar y gustar Seguro que sí Y buscarás ese lugar Lugar oscuro Donde la noche prometió Amor seguro Dime, si harás que yo esté ahí Para adorarte Y sin querer no pensarás En mí Quiero que ya te olvides de las promesas Del mundo de ilusión que te ofreció Los sueños sin final Y el amor que te juró No los verás No los verás No sueles caminar como hacías antes No sueles conversar en tu balcón Deja que no te vas Que ya llegará tu amor Ya lo verás Ya lo verás Quiero que me digas la verdad ¿Acaso ya el amor te ama? No, 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 no. No sufras más No llores más No sufras más No sufras más Por favor No llores más, no sufras más No llores más, por favor Yo te amé con tu amor, te digo que la verdad Te dejaré mi comprensión, mi vida y mi corazón Ahora tengo una herida muy profunda en mi corazón Es como fuego que quema, fue tan grande tu traición Tú decías que me amabas, decías siempre que me adorabas Que tú estabas enamorada, solo mentiras Una mentira, tu gran amor, una mentira sin compasión Una mentira fue solución, fue solo mentiras Algo me siento mal, ¿qué hago para olvidar ese amor? Que me engañó Más que más ¡Ruby Star! Soy un parrandero que me gusta bailar Las chicas más bonitas, yo quiero atrapar Por eso que te digo, no paras de gustar Con este ritmo alegre, me gusta bailar Me gusta vacilar, me gusta bailar Fin de semana, 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 me gusta bailar Soy de las ciencias fiestas, te haré feliz Hasta que amanezca, voy a seducir Soy de las ciencias fiestas, te haré feliz Hasta que amanezca, voy a seducir Música De las ciencias fiestas, me suelen llamar Escucho el ritmo, ritmo tropical Las chicas me tratan de forma especial Los tengo que ya lo se los voy a dar Música 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 Música